si aplican ley y cogen los ladrones y que se yo pero pero yo creo que el estado debería de presionar un poquito más esta cosa porque si una gente se roba un puerco y y prácticamente le pones una multa yo creo que eso no cumple ningún objetivo pienso yo bueno la verdad entonces ya que aquí nosotros tratar de que no me cogen los animales eso si lo hago yo eso se lleva todo el óseo que tiene la la lima y ahí es vieja pero bueno no tengo una solución esa es la solución cuando hay condiciones todo se arregla más fácil tú me dices yo te voy a dar esa área porque tú no trabajas en primer lugar no tengo zapatos no tengo un machete no tengo una línea y así así la herramienta han tenido un crisis no le dan un machete a uno cuando ya no puede y eso hace mucha falta no el hombre no puede estar esperando que le den un machete porque a quien le debe llegar es un machete que es lo que hace un campesino aquí para volar un machete para ir a chapear para preparar una columna para darle condición cafetal es una lima un machete y si eso no llega como podemos dar condición a nosotros amenazados de que nos van a pegar que van a venir para todo y nos van a pegar los muertos por si encuentran un bajo cuesta mucho manito entonces por ahí que parecen lima y machete cualquier gente tú vas en cualquier lugar por internet vende un machete en siempre y te vende una línea de 80 pesos y siempre si la tienen bueno yo lo que no sé de dónde saldrá para que te voy a decir pero yo creo que aquí nadie tiene fábrica de esa cosa y es una cosa que está disfrutando bastante un campesinado entiende porque es que se nos dice que se provocan pero si no se nos da condiciones tampoco creo que no se puede producir que no se puede producir en primer lugar no hay condiciones favorables para el hombre trabaje en la tierra ¿no? eso es evidente pero hay mucha gente abandonada que da fin que lo mismo le da que produzca dinero como que no produzca que produzca café que el café te gote y eso es manifiesto o sea que hay abandono con relación a la producción a la gente le gusta vivir pero es fácil que no hay nada que pertenecen digamos a una cooperativa o no sé si a jardín y nada y también muchos pedazos que son de campesinos que no lo trabajan porque fuerza de trabajo porque el abandono acabamos de decir también digo mira si eso no sembraba ni yuca de maíz el pueblo de negros y abasteciente pobrecito de aquí pero no hay nada los americanos dijeron que no sembraron no no dijeron que sembraron entonces se bloqueó las producciones aquí anteriormente eran mayores cuando hablamos de producción te puedo hablar de café antes aquí lo que se vendía de café estos lugares de aquí eran calculables cientos de miles de las de café se vendían ya todo ido disminuyendo porque se le ha perdido el amor del campo porque las ayudas han sido las mejores y nos han dicho tú puedes concluir ahí nos han dicho que nos van a ayudar y no nos dan ninguna ayuda las ayudas no se ven yo no sé si tú puedes poner eso o es difícil que tú pongas eso nada a 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 La Cáceres de la Cáceres El café no está dando para vivir, y el café hasta que no hagan así le pongan un precio fijo que le dé al campesino para vivir, la gente se va de aquí, desde que tú juegas la lata de café, que ya la manda para el culpador, ya tiene mil contrarios. El café vale hoy el precio, vendí un peso, una lata de culpador, pero como le miren la imperfección de la broca, entonces me la pagan a seis o me la pagan a nueve, y yo invertí por ejemplo quince pesos para producir esa lata de café, no me es rentable, de inmediato estoy perdiendo cinco pesos la lata, cuando cojo a mil pierdo cuánto, cinco mil pesos, pues ya estoy quebrado, no puedo seguir produciendo café. Y a dónde vamos a dar, a dónde vamos a dar, todo se lo va a encantar, el café todo se lo va a encantar, por eso es que no nos da, por eso, bueno, ahí es donde tiene una parte, tú puedes deducir y poner y coger una deducción y hacer un análisis de lo, de lo, de donde le digo, perdón, que la gente me amora a las cosas. Gracias. 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 en el medio de la sierra que será lo que está pasando casi todos los que van a llegar al cabo de unos años que va a desaparecer totalmente en medio de los partícolas el médico es que se grabó de donde manda más que hay agricultura ya no que se ha graduado del mundo de la noche yo no y son los que se quedan y lo digo hablar y todos de que ellos tienen que buscar otro tipo de solución porque si no hay una solución y todo ellos están aguantados porque cada rato se oye por la radio y todo de que va a haber una mejoría y están buscando y están esperando de que a ver si llega pero hay un gran porciento de que dicen que ya no esperan porque no va a llegar yo veo esto muy mal perdido y me parece estar seguro de lo que está diciendo campesino se ha sacrificado tanto apoyando la revolución generalmente cuando fidel está avanzado bueno que de muchos campesinos pudieron mucho realmente como por ejemplo y entonces si la sierra queda poblada aquí si un día hubiera que volver a pelear por mantener a la comisión en la libertad del país no quedaría nula, no habría nada yo creo que si aquí la mayoría de la gente se va de este lugar aquí para volver a recuperar esto no va a ser fácil es lo que yo pienso ¿qué sería del pueblo cubano cuando estos viejos que estamos produciendo vayan barrancabalos se vayan huyendo por ciertas circunstancias? huge mi sí ¿qué se le invento? lo mi me em que Weihn el s ¡Gracias! 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 So I guess we can just open it up for questions. Yeah. I'm just wondering, thank you very much, it's very interesting. We're learning a lot about, we can't travel there legally anyhow, y es realmente muy enlightening para ver en este parte de Júlio. Bueno, espero que pronto se vuelva. Mi pregunta es ¿cuál es el entusiasmo de los campesinos en Yao? Pero después de un tiempo no es nada más y yo estoy pensando si el entusiasmo continúes y también ¿I was wondering if they pay the actors at all? ¿or do they get any do they get any if you show a documentary and you make money off of it does the village receive a percentage of the profits or anything like that? Well, I think that after 18 years there is a lot of entusiasmo around the project I think it still goes on but we never pay to the people you were asking if we pay to the campesinos or something for being in our documentaries no 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 not at all no we don't pay to them and we don't make a profit out of the documentaries it's a non-profit organization and we are we get the funding from the Cuban government and from time to time we get some funding from UNESCO to buy equipment, technology and all that and because we think that you know if you pay to people then it's not a documentary you're making a fiction film and they are going to do whatever you want because you're paying to them and that's not the kind of relationship we establish with them and I don't know if I said before that 99% of the people who work at TV Serrana they are from there and they are young people from Sierra Maestra I'm not the only one who's from there I come from Holguin City which is in the northern part of Sierra Maestra in the plains but so it's the campesinos talking about their own problems in the beginning it was founded by people by Daniel Diaz who came from Havana other people that came from Holguin but the idea was to transfer this technology and this knowledge to the people from Sierra Maestra and I think it has been accomplished you know but if you're working don't you get a salary? yeah I get a salary but it is paid by the Cuban Institute of Radio and Television I don't know if that answers your question anyone else? welcome and thank you for coming two questions the first is many or some fictional films about Cuba use humor and irony to critique the government and this documentary this past one directly critiques the government and I'm wondering what the response was and the second question is do you have other documentaries that feature women's perspectives and voices? yeah well this documentary at the beginning it faced some difficulties to be distributed you know in Cuba but we always send our documentaries to every festival that we can and we show it inside the communities in Sierra Maestra and so this documentary won several awards and so there was a certain resistance to broadcast it on television but after a year it was broadcasted and I think that many problems that are portrayed in this documentary have been solved you know unfortunately like the coffee the coffee price that the government paid to the campesinos when the documentary was made it was 21 pieces and now it's 50 pieces so it got better and now they are selling all over Sierra Maestra they are selling machetes and boots and they are a little bit expensive but you know now people can get and get these instruments and these tools they need so the documentary has helped to generate a certain dialogue within the Cuban society about what is happening and when we saw the documentary finished we said you know there is going to be a lot of how do you say polemica controversy there is going to be a lot of controversy around this documentary but we have to show it we have to let the people know what is happening to the campesinos because they are not talking against the government they are not talking okay revolution is a failure they are not saying that they are saying we want to produce we want to work we want to live so let us do that you know give us the opportunity give us the tools and that's what they are asking for unfortunately it has been working very good for the campesinos you know and excuse me your second question yes we have documentaries that have this kind of perspective you know women's perspective and I don't know we brought some no but there's the four sisters de Rigo yeah we have a documentary here it's called the four sisters so if you would like to see it yeah I was wondering when the situation with the price of the coffee was that solved as good as you